Caderona ven y meneate Caderona ven y meneate Caderona consentida Caderona ven y meneate Con la mano en la cabeza Caderona ven y meneate Con la mano en la cintura Caderona ven y meneate El chocolate Caderona ven y meneate Caderona ven y meneate Caderona ven y meneate Ven y meneate pa' enamorarte Caderona ven y meneate Con la mano en la cintura Caderona ven y meneate Ven y meneate Caderona ven y meneate Caderona ven y meneate Ay Caderona 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 ven y meneate Ven y meneate pa' enamorarte Caderona ven y meneate Con la cintura de aguacate Caderona ven y meneate Ven y meneate el chocolate Caderona ven y meneate Caderona ven y meneate Ay Caderona Caderona ven y meneate 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 Las olas centellantes, si, vienen y se venzan Y como un vago rumor, vuelven y se alejan Y como un vago rumor, vuelven y se alejan ¡Caderona! ¡Muamente! ¡Caderona! ¡Fuero! ¡Caderona! ¡Caderona! ¡Caderona, ven inmediate! Medellín, todos por la vida